hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos a este pequeño vídeo bueno mi gente en esta pequeña ocasión yo les voy a enseñar a cómo ganar dinero por internet con OmniGrain ok es importantísimo que estén pendiente al vídeo o que lleguen al final del vídeo porque les estaré dando unos trucos y consejos para que puedan ganar mucho más dinero con esta pequeña plataforma bueno mi gente lo primero que tenemos que hacer es irnos a la descripción y entrar a la página como tal que es de OmniGrain como ustedes pueden observar aquí ustedes le van a dar a descargar la aplicación si estás en una computadora o descargarla para tu dispositivo también lo puedes hacer ok simplemente tienen que irse a la descripción de este vídeo ir al link ok y descargar o entrar a la página como tal y descargar lo que es la aplicación sea para windows max o android ok ya cuando ustedes descarguen lo que es la aplicación les aparecerá aquí si usaron el teléfono les aparecerá en apk y si usaron windows les aparecerá punto ex y si no pues tienen que descargar lo que es la aplicación como tal bueno mi gente cuando ya no hayan descargado ustedes tienen que iniciar sección en lo que es la aplicación con ustedes la inicie le aparecer una hormiguita como ésta como ya inicié sección verdad pero primero vamos a hacer todo lo todo aquí para que no tengan y no les quede ninguna duda vamos a darle en el tablero en este caso porque ya estoy con ya estoy registrado como tal como pueden observar estas son las ganancias que he tenido esto navega más que todo por es como haz de cuenta que ya son las ovejitas que van buscando el polling algo así parecido no pero son ellos navegan a través de los bits entonces es como un sistema de mineo verdad en este caso no bueno mi gente ya una vez que ustedes hayan descargado la aplicación y he entrado a través de windows aquí automáticamente les aparecerá esto tenemos que iniciar sesión ya sea con facebook y verificar lo que es el correo como tal si ustedes iniciamos sesión con su correo tienen que verificar su correo o ya sea el facebook es importante que si usan facebook tienen que tener acceso a su correo electrónico para poder verificar lo que es la aplicación como tal o para poder verificar el usuario como pueden observar aquí después les va a llegar a correos no deseados una información como ustedes pueden observar aquí para que puedan verificar esto les va a aparecer en la parte aquí como ustedes en inicio a decir les va a exigir que verifiquemos nuestro correo electrónico ok después le llegará el mensaje aquí que tiene que darle a verificar el email y después eso es todo mi gente simplemente tienen que compartir este link de referencia para que ustedes vayan y las otras personas se descaguen lo que es la aplicación un pequeño truco y consejo no sé si ustedes se han dado cuenta que últimamente en facebook o en make play muchas personas están ofreciendo el servicio de que publique 20 o 10 estado o pago 10 dólares por publicar estado en este caso pues las personas que lo que hacen es compartir el link de referencia le dice a la persona bueno mis amigos quieren trabajar por internet obtener y ganar dinero por internet sin hacer nada simplemente compartir un estado pues así es que funciona esta es una estrategia más que todo para que las personas descarguen lo que es la aplicación y hagan lo mismo que nosotros no es trampa no es trampa pero si es una aplicación que te va a hacer ganar mucho dinero y bueno así funciona es así de sencillo simplemente lo que hacen es compartir el link de referencia a las personas y así es una cadena a una cadena alimenticia pero ustedes no solamente podrán ganar compartiendo sea esto para ganar más dinero o sea si ustedes comparten entre más compartan pues más dinero van a ganar pero en realidad ustedes simplemente con tener la aplicación de aquí iniciada en este caso como pueden observar aquí van a ganar dinero el saldo de ayer es algo que el saldo que ustedes pueden observar aquí es algo que yo tengo ahorita ustedes pueden recogido ahorita hasta la actualidad 15.39 kilobytes esto es entre más ustedes naveguen entre más usen el internet entre más rápido tenga el internet más van a ganar eso es importantísimo para que lo sepa así que amigas y amigos así funciona esta plataforma bastante sencillo simplemente tienen que copiar el link compartirlo con sus amistades y dejar lo que es la aplicación que actúe después ustedes aquí en esta partecita cuando tengan el saldo mínimo que tiene que llegar al 100% verdad ustedes podrán cobrar ese dinero el pago mínimo es de 20 dólares de todas maneras más adelante yo estaré haciendo un vídeo de cuál o sea de cómo cobrar con la plataforma pero imponiendo ahorita de reunir los requisitos para poder cobrar nuestro primer pago así que sin más preámbulo mi gente yo me despido si te gustó el vídeo pues no olvides comentar y suscribirte sé que te va a funcionar mi gente porque yo subo cuando subo contenido de ganar dinero es porque en realidad funciona hasta la próxima más